Gracias, gracias Graciela, me voy a tomar 10 segundos en agradecer la invitación. Me invitaron brevemente a hablar del proyecto del Faro y de nuestras audiencias, lo cual me llamó mucho la atención porque el Faro, que es este medio basado en San Salvador, en El Salvador, pues hay que empezar diciendo que es un medio que nació sin audiencias, nacimos hace 20 años, cumplimos dentro de pocos meses, online en San Salvador y ni siquiera teníamos estos pop-ups que no te dejan ver el periódico. Básicamente cuando nacimos hace 20 años, lo cual me encanta recordarle a la gente que esto es antes del nacimiento de Google, para que se den una idea de lo prehistórico del Faro, la penetración de internet en El Salvador era de entre 1 y 3%, esto quiere decir que ni mi mamá nos leía, básicamente, lo cual en realidad nos dio, he de agregar que es un medio fundado por periodistas y cuyos propietarios somos todos periodistas y por tanto lo que nos ha interesado siempre es, sobre todo el contenido, ha sido digamos como nuestro core. Durante los primeros años, esto nos dio un gran margen para equivocarnos sin tener que pagar el precio y lo hicimos y fuimos aprendiendo, equivocándonos mucho, hacemos notas que suelen ser muy largas, en un país como el nuestro donde los principales problemas son la violencia, el crimen organizado, somos uno de los países más violentos del mundo y los otros dos están al lado nuestro, Honduras y Guatemala, hacemos mucha investigación sobre crimen organizado, pandillas, narcotráfico y sobre corrupción, hacemos también mucha investigación, trabajos a profundidad sobre crímenes de guerra y metemos cultura y esta ha sido siempre nuestra principal preocupación. Con el paso del tiempo no hemos cambiado nuestra manera de hacer periodismo, hemos simplemente ido experimentando con otros lenguajes para ver si son capaces de expresar de mejor manera lo que hacemos. Tenemos fama de hacer unas notas muy largas y las seguiremos haciendo porque hacemos periodismo de largo formato. Brevemente les cuento que cuando empezábamos, los primeros años, todo mundo nos auguró una muerte muy pronta, una muerte como medio, no personal, nos auguraron una muerte muy pronta porque decían en internet se tienen que hacer noticias cortas y breaking news y ustedes hacen unas sabanotas y nadie sabe cuándo publican, las hacen una vez a la semana, se van a morir muy pronto y todos aquellos medios que nacieron haciendo lo que los gurús decían, breaking news y noticias cortas, ya no existen y nosotros, me da mucho gusto decirlo, estamos aquí 20 años después. Gracias, no sé cómo, Max, cómo paso a la… como verán para ser un periódico digital, tiene un fundador bastante inútil con estas cosas. Sí, esto es solo brevemente para enseñarles el tipo de periodismo que hacemos, esta es una nota que publicamos hace pocas semanas, una nota de Sergio Arauz y de Jimmy Alvarado, donde encontramos los libros secretos, los libros que no pasan a la contabilidad oficial de tres distintas administraciones en El Salvador, de tres distintos presidentes. Es la famosa partida secreta, donde discrecionalmente se apropian de fondos y nunca sabemos a dónde van. encontramos los libros y luego todo lo demás es un ejercicio que toma meses de confirmar que esta información es verídica, de hablar con las fuentes, de llegar más a fondo. Esto es el tipo de periodismo que hacemos. Es decir, son notas que toman meses, muchos meses y estas para investigar corrupción, normalmente las de crimen organizado se pueden tomar más tiempo. Este es otra nota que sacamos en julio de 2015 de tres periodistas del Faro, que por primera vez tuvimos que sacarlos del país después de esta nota, porque subió, digamos, el nivel de temperatura o de riesgo para ellos. Este es un reportaje donde logramos confirmar que la policía había iniciado una serie de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador como medida para combatir a las pandillas. Las dos principales pandillas de El Salvador son reconocidas como nuestra principal fuente de violencia que mantienen al país en una de las tasas de homicidios más altas. Y gobierno tras gobierno, administración tras administración, han traído, digamos, soluciones inmediatas que tienen más que ver con sus aspiraciones políticas que con solucionar el problema. Y esta última administración decidió optar por la represión abierta y descubrimos que la policía estaba cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Esta nota evidentemente nos llevó varios meses también, reconocer a las víctimas, reconstruir la escena del crimen. Conseguimos fotos como esta, disculpen lo sordido, pero era importante para nosotros publicarla porque si ustedes se dan cuenta, esta es la misma persona que ha muerto oficialmente en un tiroteo, pero las pruebas o las armas están en distintos lugares, la escena ha sido pues no sólo alterada, sino que las armas han sido sembradas. Esto evidentemente nos trajo muchísimos problemas y ya les digo, es primera vez en muchos años que tuvimos que sacar a tres periodistas del país. Esto es parte de lo que estamos experimentando. En El Faro hacemos radio, tenemos un programa de radio en esta búsqueda de llegar a nuevas audiencias. Nos dimos cuenta muy pronto que como estábamos en internet y nadie tenía internet en El Salvador, teníamos que buscar otras maneras de llegar a la gente. Al principio nos creíamos que llegar a las élites era suficiente, que así se… me quedan dos minutos, aquí dice cuatro, Miguel. Ok, y que necesitábamos buscar otras plataformas para llegar. Entonces empezamos a jugar con radio, estamos jugando también con televisión, esto es parte de lo que estamos tratando de hacer. Bueno, esto probablemente va a tomar mucho tiempo, ¿no? Esta es una entrevista que hicimos con Joe Sacco, que decidimos decir al caricaturista del Faro, que hiciera caricaturas de Joe Sacco, que ilustraran lo que él iba diciendo en la entrevista. Lamentablemente no tenemos audio y no tengo tampoco el tiempo para enseñarles todo el video, pero quien esté interesado, pues métase a la página y vea la entrevista con Joe Sacco. Voy a ir muy rápido, les quiero enseñar otra cosa. El tiempo nos lo tomamos, nosotros nos gusta decir que hacemos periodismo a fuego lento y que no estamos dispuestos a cambiar esto por más que nos digan que las audiencias quieren otra cosa porque creemos que este es nuestro aporte a una sociedad que creemos que se puede valer de buena información. Este es un ejemplo de lo que hacemos. Este es un fotógrafo, Fred Ramos, que estuvo cuatro meses simplemente yendo todos los días a un cuarto donde llegan las cajas con los restos de víctimas que encuentran en fosas comunes y pasó cuatro meses simplemente yendo todos los días para pensar cómo podía expresar mejor esto y llegar a un fotorreportaje. Este particularmente terminó ganando el World Press Photo. Lo que hizo fue simplemente colocar la ropa o lo que se había encontrado de ropa de cada una de las víctimas y abajo una pequeña ficha. Este trabajo fotoperiodístico nos tomó seis meses. Voy a terminar porque ya Miguel me quitó el tiempo, diciéndoles simplemente una cosa más. Había un sexto pero ya no está aquí. Bueno, creemos ahora que también el debate sobre Centroamérica y sobre la violencia se está llevando a cabo mucho en Estados Unidos. Es un debate que se hace bastante desinformado, pero que termina construyendo políticas públicas aquí en Washington, que terminan afectando la vida de nosotros. Estamos buscando la manera de tener también mayor incidencia en la conversación aquí, en Estados Unidos. El año pasado hicimos una alianza con el New York Times, que nos permitió sacar un gran reportaje sobre las finanzas de la Mara Salvatrucha, que nos abrió, digamos, bastantes puertas para influir en esta conversación. Ahora tenemos una alianza con Univision, hemos estado trabajando también con el diario .es, es decir, estamos tratando de sacar nuestra información a otros medios, de tal forma que nuestros materiales y nuestras investigaciones puedan tener incidencia en esa conversación sobre nuestros países. No sé ahora qué hago, Graciela. ¿Una pregunta? ¿Aquí hay una pregunta? ¿Cómo ustedes han podido financiar a través de todos estos años la operación? Particularmente porque ustedes, los dueños, son periodistas. Claro. Mira, no quiero animar a nadie con nuestros principios, porque no es replicable. Pasamos siete años sin ganar un centavo nadie, y lo hacíamos, digamos, en nuestro tiempo libre, mientras fuimos haciendo crecer la operación. Yo creo que esto no es sano para nadie, se los advierto. A partir de entonces, yo estoy consciente que hacemos el periodismo más caro. Este es el que está saliendo de las redacciones de los medios tradicionales, porque nadie ya se puede dar el lujo de mandar tres personas cuatro meses al campo a traer un reportaje. Esto, evidentemente, requiere financiamiento externo. Nuestras investigaciones sobre corrupción nos han cerrado también puertas a publicidad, y las hemos compensado con otras cosas. Hacemos crowdfunding, tenemos la tercera parte más o menos de nuestros costos financiados con aportes de Open Society, de la Fundación Soros. Estamos aumentando las ventas en publicidad, organizamos talleres y una mega conferencia todos los años, el Foro Centroamericano de Periodismo, que por primera vez, he de decir, nos ha traído, nos ha dejado en negro y no en cuentas rojas este año. Vamos sacando de varias bolsas, yo creo que en eso también nuestros medios están obligados, digamos, cada vez más a innovar y a darnos cuenta que de una sola fuente no va a provenir. Entonces, hay que, digamos, tratar de buscar un montón de canastitas a través de las cuales financiar este tipo de periodismo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Nuestra segunda presentadora es Andrea Gons, de Renescla. Hola, everybody. Really happy to be here in such great company. So, I'm going to be honest with you guys. I put together a whole presentation about Latino millennial audiences, and then on the way over here, I got to thinking. And I thought about the fact that at Renescla, we actually don't really think of ourselves as having an audience. We think of ourselves as being part of a community. And these are terms that we actually have heard kind of brought up several times already this morning. You know, what is a population? What is a community? What is an audience? So, what I'd actually love to do is ignore all of these pretty slides that I had our design team help me with. And so, I'd go a little bit more off the cuff and share with you guys how we've thought about and approached building an audience versus building a community and what that means for us at Renescla. So, first, I'll just start off with a little bit of background for those of you who aren't familiar with us. Renescla is a digital English language, culture, and lifestyle outlet that is made by and for young Latinos. We were founded 10 years ago as a grassroots project with the goal of giving young Latinos in this country a voice. We heard Mark this morning go through some pretty staggering numbers. And we were part of this huge wave of U.S.-born Latinos, which is actually the biggest generation of U.S.-born Latinos that this country has ever seen in its history. And we were really tired of feeling invisible. You know, at the time, 10 years ago, we didn't really see ourselves or our reality or our stories reflected in the mainstream media narratives, both in Spanish language and English language media. So, we decided that we were going to take things into our own hands and tell our own stories. I also just want to take a side note to clarify that when I say we, I'm speaking on behalf of Ramesa. I'm not one of the original founders of the organization. I came on board five years ago. But this was the spirit and the animus behind the creation of this project. So, when we asked ourselves what it meant to kind of tell our own stories and depict our own realities, we also realized that that meant pushing up against and expanding the way that we think of Latinidad as a concept. And that's something else that I think has come up a lot today is this idea or this notion of Latinidad is very porous, right? And it exists in multiple registers simultaneously. It's a political identity or a very coveted marketing demographic. and also this idea that tries to connect a multiracial, post-colonial people with a staggeringly diverse set of experiences. So, it's a lot and it's complicated. And we knew that it was more than Don Francisco and Sabado Gigante and it was more than Marimar and it was more than, you know, live in La Vida Loca. And we weren't seeing that. So, we thought that maybe the best way to approach or capture this complexity was, and also to kind of break down some of these stereotypes and these tired narratives that we had grown up absorbing was to focus on the emerging cultural expressions of this new generation. So, looking at what was new and exciting that was happening in music, in underground nightlife, in style, in film, in art. and looking at what these things had in common and also how they were different and specific for, say, young chicanos in Boyle Heights or New Yuricans in El Barrio or, you know, fronterizos in El Paso, you know, or Juarez. And also thinking about how they're different for first and second and third generation. And so, little by little through this exploration, we found that our grassroots endeavor actually began to travel, travel more than we had originally even anticipated beyond our borders. And we found that we were actually part of something much bigger, this vast ecosystem of Latino and Latin American creators and cultural patrons. We realized that actually young Latinos didn't just want to see themselves and their realities represented as they experienced them in this country, but they were also really hungry to connect with the youth cultures that were coming out of their families' countries of origin and be exposed to things that they may have not had any other way to discover. And for these cultural creators in Latin America, you know, they were doing things that were maybe not acknowledged or really getting traction in mainstream outlets for them and they were finding new audiences through this sort of bridge or network that we were creating. And so in this way, we really realized and found that what we had done was not build an audience. What we had done was build a community. And so what is the difference between these two things? Well, I think that for us, there are a couple of key distinctions in the way that I have thought of this. The first is whether you are developing a shared narrative. I think when you look at some media entities, even in this digital age, they replicate to a certain extent an old or traditional broadcast model in which, you know, there is, you're a publisher and you are dictating a narrative and you're distributing it to an audience. And at Remesca, we don't really see ourselves that way. We don't think of ourselves as gatekeepers. We see ourselves a bit more as connectors or perhaps nodes in a network. or actually maybe the better metaphor for this is as an antenna, right, who can scan the landscape and tune into a signal and then broadcast that signal to a different part and hopefully feed it back into the community. So that's one distinction I see between a more passive audience and an active community. And I think the second distinction is really asking yourself, can this community exist separate from its leader or a platform or a product? And if the answer is yes, then what you have is a community and not an audience. I think we hear this term platform agnostic a lot in digital media. And for us at Remesca, what that means is actually more than whether our content can live in print versus web versus natively on different social platforms. It actually extends beyond that into a tangible impact. It's a song. It's a party. It is a line of lifestyle apparel. And I think I only have two minutes left so I just want to try and give a very, very brief example from our kind of world that I think exemplifies this. Back in November after the election, I observed that I was hearing some conversation online from people who were really looking for ways to support Latino entrepreneurs and businesses. So we had this idea. Black Friday was coming up. Why not give people an alternative? Instead of just recapping the sales that everybody else directs people to, we made a list of independent, Latino-owned, young businesses that you could shop at instead. This went gangbusters and after we wrote about it, we heard from a lot of the people who were featured, who were both based here and also in Latin America, who said that as a result of our article, they sold out a lot of stuff, which was great, a tangible impact. But actually, it went even beyond that because about a month later, we became aware of a project on Instagram that was called ShopLatinxBiz and it was a young woman who had an Instagram account where she was featuring all of these indie, Latino-owned businesses trying to create a database and we thought, wow, this is so amazing and this is great and we want to cover this and make people aware of it. It was a new account. So we reached out and we set up an interview with her and we learned that, in fact, it was our content and our article that inspired her to create this platform and by us covering it, we then were able to direct a ton of people to her account and she was able to spin that off into her own database.com which is now becoming its own business. So in this way, we are, again, seeing ourselves as kind of a node in a network of people who are all creating culture. So I'm getting a signal here that I've run out of time but I hope that that gives you guys a bit of a sense of some of the distinctions for us between audience and community. Any questions? One question? On this side, if you want? Hi, my name is Elizabeth. I'm from I'm from Long Beach, California, LA. So I actually purchased stuff from Shop Latinx. Although you're more of a community, how responsible do you feel to reach out to us young people and maybe as a young journalist myself, what's your responsibility in the community to still inform us? Well, I think we feel a super responsibility because I think one of the defining characteristics of a community is shared goals. How is this going to benefit us all together? With that said, I think it becomes challenging because and this is something that a lot of people up here have talked about and grappled with too is in such a broad community, how are you everything to everyone? And I don't think you can be. So, you know, I think we're listening. We're trying to listen and hear what is important to this, our community that we have kind of brought together and to make sure that we're serving and delivering that to them. And also listening to see, well, maybe there are two different points that aren't speaking to each other but should be and how can we connect those and bridge that gap through our content. So, but yes, we do feel a big responsibility to young Latinos and to informing them and to alerting them, and giving them ways to discover elements of their identity that they maybe didn't have a chance to. Muchas gracias, Andrea. Thank you. Nuestro próximo presentador es Ignacio Escolar de España, director del, fundador del diario eldiario.es. Buenas. Cuando fundamos eldiario.es hace ya cinco años era probablemente el momento más difícil para la prensa y para mi país el año 2012. Es un momento en el que igual España está en una recesión terrible, agravada, la recesión mundial agravada por la crisis del euro, que en mi país fue especialmente duro porque somos un país del sur de Europa. El paro juvenil era el 50%, los medios de comunicación estaban todos despidiendo gente porque tenían unas situaciones económicas terribles, había despidos masivos en las grandes redacciones y decidimos en ese momento, en el momento más difícil, lanzar el diario.es basándonos en tres premisas fundamentales. La primera, que lo que estaba en crisis en el sector de la prensa no era la manera de contar una noticia, ni la manera de llegar a una audiencia, ni cómo destapar una historia exclusiva, sino cómo pagar a los periodistas. La segunda, que teníamos que ser independientes económicamente, porque sin independencia económica no teníamos capacidad para tener independencia editorial en ese momento. Los grandes medios españoles sufrieron mucho con algunos temas, como por ejemplo los desahucios de personas que no podían pagar su hipoteca, porque en gran medida el sector bancario se convirtió en el primer grupo editor en España. Era el dueño de la mayor parte, los bancos eran dueños de la mayor parte de los medios. Y el tercer punto es que teníamos que ser los periodistas que lo montamos, un grupo de 16 personas entre gente de redacción y administración, teníamos que ser los dueños del proyecto. Yo soy director y soy también el principal accionista del diario.es y soy el consejero delegado, no tengo ninguna gana nunca en mi vida de haber sido empresario y me he metido en este lío, porque en ese momento en España me di cuenta de que la única manera de poder ser independientes era ser dueños de nuestra propia redacción y tomar nosotros las decisiones. Y para hacerlo contábamos con muy pocos medios, con muy pocos recursos, apenas 400.000 euros que juntamos entre los accionistas fundadores, así que decidimos apoyarnos en los lectores. En aquel momento había dos modelos de financiación de medios en el mundo. Te podías financiar en internet, te podías financiar solo con publicidad o te podías financiar en tu día a día con la ayuda de los socios con un muro de pago, como estaba haciendo por ejemplo Mediapart en Francia en aquel momento, sigue haciéndolo hoy, que es el ejemplo más claro de un medio que se financia con lectores y solo de lectores. Nosotros no teníamos claro ninguno de los dos modelos. Con la publicidad no nos llegaba porque si recurríamos a la publicidad íbamos a tener que o bien apostar por noticias de poco valor y baratas de producir, vídeos de gatitos, noticias virales, que no era lo que nos interesaba hacer para abaratar el coste por cada mil impresiones, o bien íbamos a depender de anunciantes que no iban a comprar publicidad, iban a comprar que nos callásemos noticias, que nos callásemos informaciones y exclusivas, que contásemos cosas que les interesaban a ellos. Así que decidimos montar un sistema distinto que es el de los socios, que yo creo que es el gran hallazgo del diario.es. Nos financiamos con lectores que pagan por un periódico que es gratis. No les damos el periódico solo si pagan, lo puede leer cualquier lector, el diario.es, está abierto, lo podéis visitar. Pero a los lectores que pagan les damos una serie de ventajas añadidas. Una revista trimestral en papel monográfica, la última la hemos dedicado a las ciudades sostenibles, la anterior a la corrupción, al periodismo, a los refugiados. Pueden ver la página sin publicidad y reciben el adelanto de los socios, que es un boletín con las noticias del día siguiente unas horas antes que el resto. Pero lo más importante es que nos apoyan porque quieren que seamos independientes. Esto es la evolución de los socios en estos cinco años. Tenemos ya más de 20.000, en la última cifra 20.500 socios que pagan por un periódico que es gratis, que son suscriptores de un diario que pueden leer exactamente igual si no pagasen. Pagan, el mínimo son 5 euros al mes, 60 euros al año. Hay muchos de ellos que pagan más. Hemos desarrollado ahora un sistema, un CRM que nos permite automatizar todos los sistemas de pago, las subidas de cuota, las renovaciones de tarjeta. Es una tecnología que además vamos a ofrecer a otros medios que quieren apostar por modelos como este y que nos está funcionando muy bien porque nos permite tener un control muy alto por ejemplo de las renovaciones. El 87% de nuestros socios renuevan cuando terminan su periodo de cuota. Y gracias a los socios hemos conseguido también generar un medio que crece en audiencia. Nos hemos colocado ya como el segundo diario digital nativo en España, el séptimo comparado con las ediciones online de los medios de papel. Somos el más joven de todos los que estamos en esa lista entre los siete primeros y desde luego somos los más modestos y los únicos que podemos presumir de que la propia redacción es la dueña del medio. En cinco años hemos pasado ya por cuatro redacciones. Empezamos en un co-working, después nos mudamos a un piso de 70 metros cuadrados, empezamos cuatro personas en el co-working, 12 personas el primer día que lanzamos el diario ya en funcionamiento en septiembre de 2012 y ahora somos cerca de 80 y además contamos con 12 ediciones locales, 13 con la de Madrid, en la que nos apoyamos en periodistas que comparten nuestro modelo y que crean empresas asociadas con nosotros. ¿Cuál es nuestro modelo? o dar noticias exclusivas de las que importan. El periodismo que pide cuentas al poder entre nuestras exclusivas está por ejemplo las tarjetas Black, que es un gran caso de corrupción en España que afectó y que ha condenado a la cárcel al ex vicepresidente del gobierno de España, Rodrigo Rato, es director gerente del FMI gracias a una información exclusiva del diario.es. Somos un medio rentable y probablemente somos independientes porque somos rentables. Estas son nuestras cuentas del año pasado, las contamos todos los semestres, damos un detalle de cuentas donde también contamos sueldos, diferencias salariales entre los sueldos más bajos y los más altos. Este año hemos ganado después de impuestos 340.000 euros que es casi más que lo que teníamos cuando arrancamos y es la tónica desde que empezamos. Hemos sido rentables todos los años desde 2013 hasta hoy y hemos conseguido mantener la propiedad del medio. Hemos conseguido colocar un medio entre los más importantes de España siendo los periodistas los dueños de la redacción y apoyándonos en socios que nos dan su respaldo no porque les demos una revista en papel que valoran y les gusta, no porque les demos el adelanto de socios, no también porque puedan ver la página sin publicidad y otras ventajas que les damos, sino sobre todo porque han entendido la idea de que si un medio no es rentable e independiente, ellos, los lectores, ya no son el cliente, son la mercancía y eso es lo que nos ha permitido apostar por el que es nuestro lema y llegar hasta hoy siendo un medio independiente y rentable que es periodismo a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades hemos podido hacerlo. Muchísimas gracias. 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 Nosotros en el arranque solamente podías suscribirte por un mínimo de seis meses, es decir, que no era un micropago, eran 30 euros mínimo, no teníamos pagos mensuales precisamente para ahorrarnos todos los problemas que tiene relacionados los pagos de la tarjeta de crédito, las comisiones, que son también altas en España. Lo que hemos hecho ahora ha sido desarrollar nuestra propia plataforma, empezamos parcheando una pasarela de pago, uniéndola a nuestro CMS y luego hemos evolucionado hasta desarrollar un CRM propio, lo hemos hecho con el fondo de Google, del DNA Found, el Digital News Initiative en Europa, que ha destinado dinero desde Google para financiar proyectos que le diesen sostenibilidad a la prensa. Y hemos desarrollado un CRM un poco más avanzado que ya nos va a permitir cosas que hasta ahora eran muy complejas para nosotros, como por ejemplo subir la cuota de alguien que quiere pagar en vez de 5 o 100, eso lo hemos conseguido ya. Y yo creo que con esas tecnologías poco a poco llegará a otros países donde sea posible poner en cuenta estos modelos. Yo creo que la principal barrera no es la tarjeta de crédito, sino que es cultural. Es más, una cuestión de si tu lector está dispuesto a entender que si no paga la información, la pagan otros que lo hacen para comprarle la línea editorial. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a vosotros. Cualquier duda sigo por aquí estos días. Ahora tenemos a Sandra Lili, de El Bicinies Latina. Hola a todos. So great to be here. ¿Me oyen? Okay. I'll speak in English, pero español no mi primer idioma, so when you ask questions you can ask me in whatever language you prefer. So I'll tell you a little bit about NBC Latino. I brought a couple of videos. You can watch them if you want, if not I'll just keep yakking. But tell you a little bit about us for those of you who are not familiar. Basically NBC a few years ago decided that, and I think they were right, that there wasn't really a space. There weren't enough Latino stories considering the amount of us who live here, the influence that we have, and the fact that we've been here since the founding, even before as we know. There just wasn't enough stories and enough space when you look at a 22-minute newscast, when you look at even NBCnews.com, when you look at MSNBC and what they can put at night with all the political stuff happening. So having a dedicated space that could sort of be a voice for American Latinos was an important thing, and I agree. To give you an example of the kind of stuff we do, we are a section of NBCnews.com. So if you go to NBC, you will find the Latino section, and that's what I curate and edit as managing editor. And the reason that's important is because there's just too much news out there sometimes for big organizations, even like NBC, to keep track of stuff that's important. A couple of Sundays ago, I'm proud to say, and some of you who are friends with me on Facebook, like Julito, knew that I was very excited about this. But we actually had three stories on the cover, including the lead of NBCnews.com on the day of the plebiscite, the Puerto Rican plebiscite. I was quite proud of that because we flagged the fact that this was happening in the island, that there was controversy over how it was being conducted and whatever. And we ended up having a couple of stories that Sunday, including, like I said, the lead of the website. That matters. That means that those of us who are in a small section where two of us are full-time staff, one of us year-round, and the rest are freelancers, including some of you in this room. We actually can influence coverage in a major way in NBC News. That's the serious part. The other fun part and the part that is close to my heart is that I think a lot of us that live in this bilingual and bicultural world, we also, we take very seriously the way people see us. And what we try to do at NBC Latino is, you know, we have some serious political stories, but when we can, we also try to remind the American audience that we are more than just the pobrecito Latino that's always sometimes, in the way the stories are framed, are sometimes always about problems and setbacks. And we try to remind people that, that we are the drivers of a lot of our history and a lot of the beautiful things that are happening. And I wanted to give you an example. For Hispanic heritage, I decided to put a parent and a child together. With Limino Miranda, I'm sort of proud of the fact that the biggest force in American theater, his, his play really, his musical was informed by his upbringing. So, we put him with his dad, so he could tell us about that. So, we put him with his dad, so he could tell us about that. I don't have Limino Miranda, unfortunately, but let's do the, let's do the, we did the same thing with one of the few Latino owned wineries in Napa Valley, Seja Vineyards. And it's a spectacular American story. The woman who started the winery came in with her family, who were great pickers. And she was like literally like maybe 12 or 13. She turned to her dad and she said, I'm going to one day own a winery. And she did. And I thought it was so cool. And to me, again, it's how we frame the story. And the fact that we sort of made it about this woman, a woman, Mexican, major owner in Napa. Nice. Oh my God. That's her, that's her daughter and we sort of wanted again, the whole thing, this was called One Heritage Two Generations. She has a different life than her mom. How hard was it for you and difficult for you to leave Mexico? At that time, very few families that came to work in the vineyards brought their families. So now nearly 40% of the population in Napa Valley is Latina. Well, in the late 60s, 0.001% came from Mexico. So no one spoke Spanish. In Mexico, I was embraced by the entire community. I was a big sort of student because I'm sort of a geek academically. So to come here to the Napa Valley and not speak the language and being placed in a special ed class was very, very hard. Fortunately, your father was there as well. So we were both in the special ed class. So we had each other to speak with. I think you guys did a phenomenal job of really teaching me what it is. I want to stop it because I know we have little time and you can watch it, but notice some of the things that I liked. I made sure, you know, she talked about being a geek, a Latina geek, which is again, a woman. She talked about liking math and stuff. All those are the kind of markers that we like to do at NBC Latino. We sort of like to, again, sort of change the conversation. And I think that that is what I'm most proud of and one of our biggest goals. I think that one of the things that is the hardest and I think it's a challenge that we all have is how to cover the universe of what it means to be, to have the Latino experience in the U.S. as well as now Latin America. So it's a constant sort of battle on a daily basis to decide what do we focus on. There's what's happening in Puerto Rico. There's now the changes in Cuba. There's what's happening not only with immigration here and how it affects our countries in Latin America. So it's a question of having the space, though, and being able to formulate. And we are within NBC News, but we are independent in the sense that we sort of drive the stories that we want to have and how we frame and we focus them. The good thing about being part of NBC News is that we're a section. But again, when we can be on the cover, when one of our stories can then be on Nightly or Today, the one we did on Lin-Manuel, we ended up actually having his family in Puerto Rico talk about the situation last year, and it ended up making it on the Today Show, which for us was a big deal. So again, it's a chance sort of to be sort of within a big organization, but sort of be able to see that there are stories that are not being told or they're being told. They're sort of done sometimes stereotypically and helping sort of change the way we frame it, which I think elevates all of us and the country as a whole. So I'm happy to answer questions in English or Spanish. My name is Fabiola. I'm also a reporter here in New York City. And my question is, what do you think are, or which one is the biggest challenge to, like, bringing these kind of Latino stories into the American news media? Because it kind of feels like people are interested, but it's also like, are we segmenting ourselves by doing these different sorts of different platforms? I think that's an excellent question, except I think that a lot of the stories, you know, I've noticed, it's sort of funny because sometimes I think that, you know, we have that angst of like, you know, we don't want it to be seen as separate. We are the American fabric. We are part of the American fabric. On the other hand, I think that it's stories that are interesting no matter what. So that's why sometimes if you look at the French page in New York Times, and they decide to do something on the new Cuban jazz, the young Cuban jazz musician, no one says anything. So it's the same idea that I think some of our stories are so fascinating. And we do try to do them, a lot of our stories are really subject based. We did a story a few weeks ago of someone that I thought was so fascinating. He was this engineer who went into finance and then realized he hadn't grown up, for example, with a lot of financial advice. So he created an app that, it was really a great story, created an app that I think cost like a few dollars a month. And for people especially who are not in companies with 401k plans, you can sort of start investing. That story, you know, ended up in the cover. Telemundo ended up translating it. And it really became a story about a cool guy that did an app. But again, a lot of what was underneath that story I thought was fantastic. The fact that he was Mexican-American, the fact that he sort of ended up, you know, and we made sure we said, you know, this MIT guy who decided then to do this and go into finance. Again, I think some of these stories have to be told. And we do think about that all the time. We don't want to see ourselves as, you know, segmented necessarily or different. But on the other hand, sometimes the stories don't get told. So we sort of enjoy doing them ourselves. Gracias, Sandra. Nuestro próximo presentador es Keith Rapsic, del California Sunday Magazine. Hello. Can you hear me? All right, I'll bring the mic to you. Is now my time starting? Okay. As all of you know, starting a magazine in this era is not just an act of faith, but probably an act of madness. Audiences are fractured. Advertising is diminished. And to use the cliche of our time, the media is being disrupted. And to start a new magazine requires a fervent belief that it's truly needed, that there's an audience for it, that it has something singular to say, and that a business model exists that can sustain it. For at least 20 years, journalists on the West Coast have been dreaming about, have been plotting how to create a general interest national magazine based in California. If you spend any time in Los Angeles or San Francisco or Seattle, you're frustrated by how the East Coast bias in American media gets so much wrong, not just about the country, but the world as a whole. Launched in October 2014, California Sunday was created to fill that void. Let me first very briefly discuss its business model and then talk more thoroughly about the journalism. The magazine, which is currently bi-monthly, is distributed by, but is independent of the Los Angeles Times and the San Francisco Chronicle. This distribution method is considerably cheaper than the traditional distribution method of subscription and newsstands. It also allows California Sunday to reach 300,000 plus readers in two of the most influential cities in the country, and that still is very attractive to advertisers. Our digital platform has no paywall. Our other source of revenue and content is a live events division called Pop-Up Magazine. Pop-Up Magazine consists of documentary filmmakers, radio journalists, print journalists, documentary photographers, who go on stage and provide a magazine live. Pop-Up Magazine now tours the country three times a year in cities like Seattle, Portland, Chicago, Boston, Austin, Washington, D.C., and has come to New York five times and, three weeks ago, sold out town hall two nights. Now to the journalism. It's fair to say that California Sunday is defined by what we don't do as much as what we do do. We don't publish news. We don't publish memoirs or historical pieces or service journalism or cultural criticism. What we do is narrative, or what everybody these days calls long form. To put it more simply, we tell stories through words, photographs, and illustrations. We also have strict geographic limits. We don't cover the United States east of the Rockies. We don't cover Europe or in the Middle East or Russia or Africa. We do cover the American West, Asia, and relevant to this conference, Latin America. Why Latin America? To this group, the answer is obvious. The United States and Latin America are culturally, politically, economically intertwined. I'm based in Los Angeles. The magazine is headquartered in San Francisco. California is part of our name and our identity. And to be a Californian is to know that for the past 400 years, the place where we live is intimately, deeply connected to the continent south of us. But our decision to cover Latin America was also self-interest, a way to distinguish ourselves from other media. I don't have to tell members of this audience, but if you read the U.S. magazines that specialize in long form, The New Yorker, The New York Times Magazine, Harper's, The Atlantic, a handful of others, you know that Latin America is not the subject of a lot of pieces. So what kind of stories about Latin America is California Sunday published in its short life? This is not playing, can we? There we are, okay. So I was about to say, if you've glimpsed at the images behind me, you'll have some idea. So here are a few examples. We've published a piece about the pioneering father and daughter from Columbia, who over the last 40 years have established more than 600 legal abortion clinics throughout South America. We ran a photo essay that followed the route of the proposed trans-ocean canal through Nicaragua. We published what was at the time, and is still considered by many, the definitive account of what happened to the 43 students who were disappeared in Iguala, Mexico in September 2014. We ran a cover story about two young Colombians who abandoned Catholicism for evangelical Christianity and then converted to Orthodox Judaism, and helped found a thriving community of Orthodox Jews in Medellin. And it turned out that there are 30 such communities in Colombia and more than 60 in Latin America. We published a cover story that just won the Livingston Award, one of the most prestigious awards in American journalism, about an undocumented immigrant who was hospitalized after a car accident near San Diego 17 years ago. He has been in a coma ever since, and he remained identified for 16 years. This story was about how he became the object of the desperate hopes of families whose members have crossed the American border and vanished, and the stranger who looked after him for so many of those years. So what do these pieces have in common? Well, I'd like to think that California Sunday looks for the story that's not obvious, that it doesn't hit the reader directly on the head, that it's complex and full of surprises, that it takes readers to unexpected places emotionally, but they're also contemporary. They're not the news, but they are about what's happening now. So let me end by telling you about the latest cover story called Losing Gloria, by an extremely talented young journalist named Lizzie Presser. It's about what happens to the American-born children of an undocumented woman from Mexico when she's arrested in Arizona. It follows her years in prison and her deportation to Mexico. It also follows her children, especially her middle daughter and son, as they bounce from relative to relative and into group homes. And all the while, Arizona's Child Protective Services, suffering from severe budget cuts, is overwhelmed and ill-equipped to help them reconnect with their mother. And when the children do have a chance to reunite with their mother, they are faced with an impossible choice. Stay in the United States, the country they were born in, the country they know but be apart from their mother, or go to Mexico, a country that is foreign to them, a country whose language they don't know. This is a story about one family, but it's also a story of how fractured and conflicted, how brutal and callous the United States can be to the people who've risked their lives to be here. Online, we translated the story in Spanish, and it probably won't come as a surprise to you, the Spanish translation attracted nearly as many readers as the English version. And what do the success of these stories say? I think the obvious answer is that it reflects a deep hunger, a deep need for stories about Latin America, stories that are well told, that go deep, that are complex and nuanced. But I think it says something more. If we continue, and by we I mean the English language media, and especially English language magazines, if we continue to ignore Latin America, we are failing, we are not doing our job, and that is to explain and show the world back to our readers, the whole world. Thank you. Just a question in terms of the makeup of Latino journalists on the magazine. Can you speak more to that? How many they are or not? We have no staff writers, so it's all freelance. And so in that case, we draw on a bunch, both in Latin America and the United States. The first issue, all three features were written by Peruvian Americans. We have never reached that 100% goal since. And not all the subject matter, obviously, was Latino focused. But it's a range of folks, both American born as well as Latin American. And those who we've sent to Latin America, or some are, in fact, from the country that they're going back to. Some are based there. Some are Americans who are traveling there. Thank you, Keith. Welcome. Jose Simian, de Ola USA. Good morning, everybody. How are we going to interpret? They're interpreting? Yes, I'm on the extension of. Let's go. Before we. Okay. 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 Good morning. How are we going to interpret? Como dijo Garciela, mi nombre es José Manuel Simeán, soy el editor ejecutivo de Hola USA en lo digital desde marzo del año pasado. Antes que nada quería decir muy rápido que estoy muy feliz de estar aquí, me parece maravilloso este evento, que haya surgido tan rápido del maravilloso programa de Union Español, con el cual siempre he estado conectado. Bueno, para contarles un poco cuál ha sido mi experiencia de crear y construir audiencias latinas en Estados Unidos, voy a contarles brevemente cómo me convertí en periodista y cómo he ido aprendiendo desde la completa inocencia qué es lo que es el periodismo latino, el mercado latino y cómo se construye una audiencia. Soy abogado, originalmente, por estudios de Chile. Me vine a Estados Unidos para estudiar más Derecho y con la idea de seguir siendo abogado y profesor de Derecho. Y por una historia larga me convertí en periodista sin proponérmelo y sin saberlo. Y estoy muy feliz de que haya sido así. Y cuando me convertí en periodista también me descubrí, como seguramente le habrá pasado a muchos periodistas que emigran a Estados Unidos, que era periodista latino, que estaba circunscrito al mercado latino. Esto me causó mucha inspiración, pero también muchas frustraciones. ¿Por qué? Hay una frase que me dijo cuando comencé a trabajar en un canal de noticias, en New York One Noticias, un canal de noticias de cable local. Le fui a decir a mi jefa que por qué no hacíamos más cobertura de cultura, que es básicamente lo que me había a mí motivado a convertirme en periodista, escribir sobre arte, cultura y música. Y me dijo una frase que hasta el día de hoy creo que ha inspirado mi carrera. Me dijo, bueno, los latinos no van al museo. Cuando yo le dije, ¿por qué no cubrimos lo que está pasando en el MoMA o en el MET? Y en vez de eso estamos haciendo reportajes sobre que alguien colgó tres cuadros en el consulado, no sé, de Chile. Me dijo, bueno, los latinos no van al museo. Y yo le dije, bueno, ¿cómo van a ir si no se los muestra? Pero me di cuenta de ahí y de otras experiencias que tuve a medida que comencé a ser periodista freelance, que los medios latinos muchas veces limitaban sus propias audiencias. Se restringían, se autolimitaban, se ponían ideas que eran en el fondo castradoras y tenían propios dogmas que había que comenzar a derribar lentamente. Por lo menos creo que ese ha sido uno de los mayores motores de mi carrera, tratar de derribar esos dogmas y comenzar a construir audiencias nuevas y a traer contenidos nuevos. Esa experiencia ha tenido tres pasos. Voy a hablar de tres experiencias que tuve yo como periodista de construir audiencias antes de pasar a mi experiencia con Ola. En ese mismo canal finalmente me dejaron hacer un segmento de televisión, un segmento cortito que se llamaba Contraportada, donde hablábamos de arte y cultura y hacía entrevistas, y la verdad que fue maravilloso. Me dejaron hacerlo casi como por accidente, al principio no querían que lo hiciera, luego me dijeron, bueno, puedes hablar de libros infantiles, y un par de meses después ya estaba trayendo a escritores, a rockeros, a dramaturgos, y al final a los ocho años ya de hacer esto en el canal, cuando veían a alguien con el pelo largo o medio estrafalado entrando, ya decían, bueno, ese es Pajosé, y a mí le preguntaban. Pero esto tenía en términos de audiencias, una limitación, era un canal de noticias de cable local solo para Nueva York, lo que también me protegía. No estaba la presión ni del rating, ni de financiarlo, porque era un canal de cable que, bueno, que se financiaba de otra forma. Así que era una experiencia bastante limitada. Luego me pasé al mundo de Internet. Fui editor de About.com en español, que era una red de contenido, y fui parte del proyecto de lanzar About.com en español, que en ese momento era la red de contenido más grande que había en habla hispana en Internet. Contratamos a más de 100 escritores, que estaban en todas partes, y expandimos muchísimo esta red. Pero a la vez, esta red de alguna manera, o esta audiencia, tenía el problema opuesto. Estábamos simplemente creando contenido, lanzando sitios nuevos, y basándolo en Google. Era, de alguna manera, demasiado ilimitada. No había una tensión, no había realmente una verdadera audiencia, más que la gente que estuviera haciendo búsquedas por Google, que era un modelo que también comenzaba a estar en crisis. Y luego comencé a trabajar como editor en una compañía que se llama Urban Daddy, un hombre muy poco feliz. Y mi título ahí era ser editor de Manero, un sitio web para latinos de segunda y tercera generación que hablaran en inglés. Y hacíamos arte y cultura, pero, bueno, la historia de por qué ese proyecto de alguna manera fracasó, es muy larga de explicar, pero yo lo llamo un nicho fallido. Y yo aprendí ahí un poco muchas cosas. Tuve muchas lecciones de por qué, a pesar de que estábamos haciendo contenido que era muy interesante, que quizás nadie más estaba haciendo, salvo quizás remezcla en inglés. Y mucha gente nos felicitaba, decía, qué bueno que están haciendo este contenido. Era muy difícil llegar a una audiencia más grande. Eso me llevó a aprender algunas cosas. Dos dilemas persistentes que yo veo en el desafío de crear audiencias latinas en Estados Unidos. Uno, y de esto también habló un poco Mark, al principio Mark López, es la fragmentación geográfica y cultural. Los latinos estamos por todas partes, por supuesto, y como muchos quienes se han metido en este tema más abajo de los clichés, sabemos que no es un mercado latino, son muchos mercados latinos. El número dos, especialmente cuando se hace periodismo contenidos en inglés, es la volatilidad y la fuga de los miembros. A medida que los latinos están naciendo, también esto tiene que ver con lo que habló Mark, naciendo en Estados Unidos, hablan cada vez más inglés, se asimilan más, y el mercado latino, de alguna manera, mientras más sofisticado se hace en términos de asimilación y de niveles de ingreso, se hace más pequeño. Ambas cosas combinadas hacen muy difícil crear audiencia. Ya se me va a acabar el tiempo, pero todavía no he llegado a Ola USA. El desafío, cuando me llamaron a Ola USA, estaba muy contento, ¿por qué? Porque era periodismo de celebridades, algo que yo nunca había pensado en hacer, pero que tenía mucho potencial. Era un proyecto con potencial, una marca global, y encima las celebridades son de alguna manera como la lengua franca del contenido. Son capaces de alguna manera de unificar audiencias a través de esta fragmentación. Importar una marca global era un desafío muy interesante. La fragmentación, yo la veo todos los días en mi trabajo. Cuando veo el mapa de Google Analytics en real time, vemos las regiones de contenido. Vemos el suroeste, la costa oeste, Miami, el noroeste, y también el norte de Estados Unidos, en Chicago. Cada una de esas regiones, nosotros las tratamos de alguna manera, o tratamos de aproximarnos a ellas, como regiones distintas en términos de contenido, porque sabemos que hay diferencias. La fragmentación geográfica, también la veo en muchas otras cosas. Yo cuando miro, y en esto es muy interesante trabajar para Ola, porque tengo yo también los datos de una revista similar, cómo está funcionando en México y en España. Nosotros si sumamos las grandes ciudades de Estados Unidos, las que marcan más de 1% de mi tráfico, llegan al 32% de mi audiencia. Cuando yo miro los datos de España y de México, es exactamente lo opuesto. Las 10 ciudades más grandes, suman el 68% del tráfico, más o menos. Esto, por supuesto, tiene también una explicación tecnológica, puede que nosotros tengamos más precisión, a la hora de medir las audiencias, pero da muestra de lo fragmentada que es nuestra audiencia. Antes de que se me acabe el tiempo, cuatro ideas con las que yo he tratado de combatir, esta fragmentación cultural y geográfica. Primero, pensar en mínimo común denominadores culturales. Esto en términos de periodismo de celebridades, se refiere a buscar, qué sé yo, las 10 figuras más conocidas, y que nos funcionan mejor, y ir expandiendo de ahí, pero siempre tenerlas como el núcleo de nuestro contenido. Dos, una idea que aparece en un libro, que se llama Heatmakers, Derek Thompson, que se los recomiendo a todos, que es Maya, Most Advanced Yet Acceptable. En términos más simples, es casi lo que diría la canción Despacito. Es decir, de a poco, partir de lo conocido, y ir expandiendo. Y eso puede sonar muy obvio, pero no lo es. Si leen el libro, no tengo tiempo aquí de explicar la teoría, pero se aplica a todos los contenidos exitosos. Tercero, trabajamos haciendo análisis cultural de las métricas. Con esto, ¿qué me refiero? A las regiones de contenido de las que hablaba al principio. No hablamos, ok, ya se me ha acabado el tiempo, pero analizamos las métricas, tratando de pensar en estas regiones geográficas y culturales. Y cuarto, otra cosa que también es bastante obvia, pero es que tratamos de maximizar nuestros recursos para producir el contenido de la manera que lo demandan nuestros lectores, catalogados por áreas de contenido. Los resultados de esto han sido duplicar, el número de usuarios únicos en Estados Unidos dentro de un año, y a la vez hemos estado expandiendo nuestra audiencia sin que caigan los denominadores, los indicadores demográficos clave, que son los que financian nuestro negocio. ¿No hay preguntas? Gracias, José. Hola. Te quería preguntar sobre el análisis cultural de las métricas. ¿Cómo lo hacen? O sea, en Google Analytics, y después pasa por un análisis. Lo que hacemos, hay dos cosas, lo que hacemos básicamente, o como lo hago yo hasta ahora, es, por una parte, tengo que crear una clasificación de las categorías de contenido que hacemos, y es interesante porque en periodismo de celebridades no siempre es claro quién es quién. Ahí hay una cosa que es un poco de criterio editorial propio, o un poco hasta de intuición. Por ejemplo, hay celebridades que son latinas, pero que las podemos considerar del mainstream, y otras que son latinas, latinas puras. Y tratamos de separar eso. Tratamos de repartir nuestros esfuerzos entre esas cosas. Y por otro lado, hacemos un análisis más detallado de cruzar, cruzarla con áreas geográficas, donde funcionan los distintos contenidos. Gracias. De Analytics. Gracias, José. Nuestro próximo presentador es Julio Ricardo Varela, de Futuro Media Group y de Latino Rego, y seguramente otras camisetas que llevas puesta. Hola, ¿cómo estamos? Los últimos dos hablantes antes de la cena. Before I start, quick survey. Who knows Maria Hinojosa and the Futuro Media Group? Who is a Latino USA listener on NPR? Who is an In The Thick Webby-nominated podcast listener? The only Latino podcast, political podcast nominated for a Webby this year, InTheThick.org. Who knows Latino Rebels? All right. Who has no idea who I am? Awesome. All right. This is good. Where's my thingy? My Prezi. Yep. Waiting for a Prezi. This does not count into my time. Technical issues. And if you guys want this, just tweet me at Julito77 and I'll gladly give you the link after. Not to offend anyone, it's going to be eight commandments to be the best digital journalist you can be. So these are the eight rules that I always follow and I've been doing this since 2008, which feels like 50 years in the digital media space. Am I right? Anyone in digital media does not get that? Waiting for my Prezi. Waiting for me. Okay. Awesome. Thank you. That's all right. And we're loading. Buffering. Almost there. You guys having a good time? All right. Here we go. Okay. So, Eight Commandments for Being the Best Digital Journalist Around by Julito77. You guys ready? Commandment number one. This is never about you. This is never about you. This is never about you. Wait. Is this about me? No, it's never about you. Who is it about them? It's about them. Who is them? It's not you. Community. Audience is smarter than anyone else in this room. Remember that. Next. Commandment number two. When you wake up as a digital journalist, are you asking yourself these questions? Who am I helping today? Who am I reading, watching, listening to, tweeting about, posting about? What do I plan to learn today? And then, how do I share what I learned today? That's every day. That builds audience. After that, this is the key question for anyone who is in digital media. How do I react to the reactions about what I shared? Being responsive is so critical in this industry. I guarantee that 95% of all the media companies don't do it. And it's low-hanging fruit. Am I pissing everyone off yet? Commandment number three. No one can cover every story in the world. California Sunday Magazine, big shout-out. You just got a fan because I love what you guys said. So ask yourself, what is missing today? And if you're going to get caught up in, I've got to cut everything, I've got to be viral, you're going to lose. You're going to lose every time. Commandment number four. It's never, 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 never about the clicks or the page views. Never. Never. I'll just let that one linger there. I'm available at lunch for anyone that wants to engage me. Commandment number five. Be a journalist. Always. And never be an influencer. Ever. Commandment number six. Be fearless, but don't be careless. And what I, what I mean by that, and it's really interesting to see, like when we, when I started Latino Rebels and I've been doing this since, and I did it before, you know, all these talks about, oh, remember that racist viral video talking about the Mexicans and the BBC and all that? There were journalists that were doing that way ahead of everybody else. It's become a genre now. But we were fearless. But what I mean by being careless is you've got to remember, you've got to credit your people. You've got to credit your community. You've got to credit your colleagues. You always have to prop everybody up. Because the reality is, that, that pinnacle of media that we all want to achieve is not going to get, be given to us. We have to grab it. And it's okay when you screw up. It's okay. Believe me. As a journalist, if I don't mess up ten times a year, I'm not doing my job. Commandment number seven. Any plan you have, throw it out the window. Every day is an empty canvas. You need to think like an artist. Create with authenticity and don't be a mediocre robot. This quote here, I've put on my laptop in 2009. Only mediocrity is safe. Get ready to be attacked and be the best. Pablo Coelho. Every digital journalist who's Latino, Latinx, Latina, indigenous, whatever you identify yourself with, that should inspire you every day. And commandment number eight. Don't be a crab in a bucket. Move along and create your own bucket with like-minded crabs. Your friends, your voice matters. You will find other people whose voices matter. It could be a reader. It could be someone who's tweeting. It could be a tip that you get from someone. Someone is going to agree with you. That's your friend. That's your community. So, if you want to hear more of what I do like on a content level, I'm here. But I really felt it was important to kind of share sort of my philosophy of the last 10 years. And I was, I'm really thankful for the opportunity. Okay. Preguntas? Una pregunta. Seguimos, entonces. Laura. Bueno, ¿Dónde está Laura? Ahí está. Ah, perdón. Mientras prepara, Laura. Hello. Okay. Hello? Hey. So, with these commandments, do you use this on your own personal uses? Yes. Okay. So, how do you break it down? Like, I know that's already broken down like eight commandments, but like, how does it, like, the creative process work? And for me, as a journalist, I literally go in every day with an empty slate. Okay. I never say, oh, it's Hispanic Heritage Month, I need to write 10 pieces about my abuela. Or, hey, it's, you know, or it's, you know, Colombian Independence Day, Viva Colombia. I don't think that way. I think, like, what's happening right now? So, I'll give you one perfect example. I don't know if anyone saw what happened in Chile last, a couple days ago with a pastor. Who stepped on an LGBTQ flag? Right? Where's, we were talking about it and it was like, did you see this? At 10 o'clock in the morning, we're like, oh my God, this is awesome. Like, this is what we believe in. We write a piece about it. We don't think about it. We don't worry about how many clicks it gets. We don't worry about who likes it, who not. It's authentic. It's real. It happened. And we're informing our community. And that's what I do every day. Thank you. Thank you. So, Laura Weffer es nuestra última presentadora de la mañana. Apenas ella termina va a haber comida y bebida, así que les vamos a dar un break. ser periodista en Venezuela es un desafío cotidiano. Los medios masivos están controlados e intentan sepultar la verdad bajo intereses ocultos. además, hay un aparato de propaganda que busca imponer subversión de los hechos sin ningún contrapeso. El gobierno utiliza todos sus recursos dentro y fuera de la ley para intentar debilitar y hostigar a los periodistas independientes. Pero, ¿quién dijo miedo? Deja que te cuente esta historia. En Venezuela hay una escasez de 70% de medicinas que el gobierno insiste en negar. Brian tiene 12 años, un tumor en su cabeza, sufre de epilepsia y no consigue el medicamento. La epilepsia impide la operación de Brian y él puede morir. María Laura es periodista, trabaja en efecto coculio. Ella investiga la escasez de medicinas en niños, descubre la historia de Brian y la escribe. Mónica es una venezolana que vive en España, sufre de epilepsia y sí tiene acceso al medicamento que necesita Brian. Mónica encuentra la historia de Brian en efecto coculio. Mónica envía el medicamento, operan a Brian. La vida de Brian se sale y lo mejor es que tú puedes ser parte de esto. Somos un grupo de mujeres y de hombres que trabajamos y luchamos por mantener el periodismo venezolano vivo. Estamos comprometidos con nuestras audiencias a través de las redes sociales y herramientas digitales. Estamos creando, formando a la nueva generación de periodistas venezolanos. Con menos de dos años de fundado, somos finalistas del premio Gabriel García Márquez. Si eres un ciudadano global, un venezolano que ve en el exterior, esta es tu oportunidad de contribuir con la democracia a distancia. Somos efecto coculio, periodismo que ilumina. Aplausos y a la universidad. Ya. Bueno, es un placer inmenso estar aquí. Gracias Graciela y gracias a la universidad, de verdad. Es un esfuerzo maravilloso y para nosotros es muy importante llevar a cualquier escenario la realidad de lo que ocurre en Venezuela. La primera vez que se habla de un cocuyo, por lo menos en el idioma castellano, fue durante la invasión española. Un sacerdote en República Dominicana cuenta que los indígenas agarraban un grupito de estos animales que emanan luz, los ponían en sus manos y con esos animales, con esos insectos, iluminaban el camino por el que iban a pasar. Es decir, es una imagen muy poderosa saber que tienes la posibilidad de sumar luces y con esa suma, con esa red de luces puedes iluminar un camino. Así vemos nosotros en Efecto Cocuyo las audiencias. No son audiencias, no son lectores, no son unas personas que están distantes, son unas personas que tenemos muy cercanas y muy presentes en nuestro día a día. Nosotros nacimos en Twitter, o sea, que estamos no solo acostumbrados al manejo de las redes sociales, sino que estamos acostumbrados al tú a tú a la discusión permanente, personal con la gente. Hemos desarrollado varias iniciativas para tratar de escuchar y acercarnos más a quienes nos siguen. Por supuesto, tomando como punto de partida el principio básico del periodismo, que las historias están en la calle, también hemos desarrollado, por ejemplo, proyectos como Ideas para Cocuyo, contactamos a personas en todas partes del país y a través de conversaciones por Skype, conversaciones telefónicas, les pedimos que por favor nos aportaran comentarios, iniciativas, proyectos que ellos pensaron que podían ser útiles para Cocuyo y de ahí surgieron unas ideas bellísimas e interesantísimas. En Venezuela, como hay tanta escasez, una de las cosas que más escasez es el café y entonces nos sentamos en una universidad, la Universidad Católica Andrés Bello y le ofrecíamos a la gente un guayoyo que es la versión venezolana de un expreso por una idea para efecto Cocuyo. Era simplemente conversar con la gente. ahí pueden ver algunas de las personas que estuvieron con nosotros ese día bellísimo. Hemos desarrollado taller básico de redes sociales, edición de foto y video para personas que no tienen idea para no... Todos estos cursos fueron desarrollados para personas que no son periodistas. Entre los asistentes teníamos antropólogos, teníamos enfermeras, personas de distintos orígenes. Esto es muy importante porque como quizás saben en Venezuela no existe ya un gran medio o varios grandes medios que estén publicando lo que ocurre. Lo que existe es un gran aparato de propaganda y tenemos que buscar formas alternativas para que la gente esté informada y esto fue una de las cosas que conseguimos. Hemos hecho alianzas, hemos encontrado que hacer alianzas es muy importante con universidades, incentivamos el periodismo ciudadano y tenemos un proyecto bellísimo que es la escuela de formación, eso está en nuestro ADN, preparar a nuevas generaciones de periodistas, bueno, ustedes seguramente saben la situación que vive Venezuela, pero Efecto Cocuyo se caracteriza por tener muchas historias, las personas que siguen Efecto Cocuyo son entre 20 y 45 años, sobre todo mujeres, cosa que nos enorgullece mucho, personas interesadas en la política y personas interesadas, listo, ya voy a terminar, y personas muy interesadas en historia, entonces, nosotros ponemos mucho énfasis no solo en el breaking news, porque es imposible no hacerlo con lo vertiginoso de los acontecimientos en Venezuela, nosotros nos repetimos, no queremos hacer breaking news, pero es prácticamente imposible, pero tratamos de contar el día siguiente que en el mundo digital, tres, cuatro horas después, contamos historias, esto ha, últimamente, ha hecho, nos ha demostrado que las historias importan, entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho Periscope, que para países que tienen censura, como el nuestro, nos sirve de mucho, y por supuesto, Facebook, y la principal fuente de nuestras audiencias es a través de Twitter, bueno, esta tenía que venir antes, y ya, eso es todo, gracias. ¿Una pregunta? Nada. Mientras piensan, mientras alguien se anima a hacer una pregunta, los que tengan headsets, equipos de traducción simultánea, y no los van a usar más, cuando no los van a usar más, por favor, si los pueden devolver a la mesa en la que los recogieron, if you're using headsets for the international, international, simultaneous interpretation, please, él tiene una pregunta, ¿le alcanzas el micrófono? Please return them to the table ¿quién ha? Romina. Hola, ¿qué tal? Buenos días, felicitaciones. Gracias. Quisiera que nos cuentes un paseo acerca del modelo de negocio de estos públicos. Seguro. Es algo que me gusta mucho hablar porque nunca me imaginé, alguien comentó que nunca se imaginó que iba a estar al frente de un medio, yo toda mi vida fui reportera, reportera de calle, igual mi socia, Luzmeli Reyes, y decidimos, bueno, vamos a lanzarnos esta aventura, tuvimos, por ejemplo, con antecedentes como el faro, como la silla vacía, ya teníamos un camino andado por otras personas pero que nos sirvieron de ejemplo. Una de las particularidades de Efecto Cocuyo es que nosotros nos aliamos con un incubador perdón, un incubador de emprendimiento. Esto para periodistas rasos como nosotros que no nos importa el dinero y que no tenemos idea de cómo se manejan los negocios ni el recurso humano nos sirvió de mucho porque son unos jóvenes muy interesados en Venezuela, muy comprometidos con el país que se enamoraron de la idea y entonces pudimos construir un modelo de negocios juntos adaptados al modelo venezolano y siempre teniendo muy en cuenta este tema empresarial que a mí todavía me cuesta un poco. Entonces, nosotros dijimos como meta principal ser independientes. Estuvimos con el apoyo de ellos, tenemos crowdfunding, tenemos apoyo de algunas organizaciones y vamos a empezar a incursionar en el mundo de la publicidad pero no en el sentido tradicional, además que ahorita en Venezuela hablar de publicidad es como complicado, pero básicamente son esos modelos de negocio. gracias. Gracias a ustedes. Aplausos.